La demostración de que el comunismo es un fracaso, un fiasco absoluto y el hecho de que nuestro gobierno no quiera reconocer que Cuba es una dictadura. ¿Por dónde se coge esa rabano? Bueno, se coge por donde se tiene que coger, porque es que estos son exactamente los mismos. No nos olvidemos, por ejemplo, que este analfabeto descerebrado, miserable de Garzón, ministro de Consumo, decía no hace muchos meses que el sistema de consumo que él quería imponer en España porque era el mejor del mundo era el sistema cubano, que esto tiene narices, esto ya no es lo del chuletón, esto lo decía Garzón, ministro de Consumo, pero es que ya no es solamente Garzón y no es solamente Yolanda Díaz y toda la chusma, que son la hez de la hez de la izquierda mundial. Miren, miren ustedes, son la hez de la hez de la izquierda mundial, esta gente de Podemos, que no estarían ni de botones, siempre lo digo, ninguno de ellas, porque son ellas casi todas, estaría ni de botones en un ministerio similar en el mundo civilizado, pero es que tampoco estaríais, ni en Cuba ni en Venezuela. Ni en Cuba ni en Venezuela. Os han admitido, ahora ya no, a los de Podemos, cuando les llevaban a Cuba y les agasajaban y les llevaban y les traían, etcétera, etcétera, pero ahora como tienen, porque pensaban que ellos podían ayudarles con Europa, pero como realmente no pueden, porque no mandan nada de nada, excepto en España, gracias al señor Sánchez, y ahora tienen a Zapatero, que eso sí, les cuesta una pasta, porque esa pasta.